Amigos de Tumas Informa, bueno, la semana pasada el Ministerio de Educación sacó una información, ¿no? Donde señalaba que de un total de 118 escuelas de educación media, al parecer hay un listado de más de 50 de estas escuelas que no cuentan con los laboratorios científicos en estos momentos, ¿no? Se hablaba de laboratorios del área de biología, de química y de física. Vamos a conversar con la profesora Katia Castillo, ella es docente, elabora en la Pedro Pablo Sánchez. Profesora, bueno, ya el Ministerio dice que se va a trabajar para equipar estas cosas, estos laboratorios, pero se ha cuestionado un tanto la demora, el por qué ahora, también hay planteles que ya debían estar listos, como dice uno, ¿no? Pero el caso de la Pedro Pablo Sánchez es una situación muy interesante. Para que usted, nosotros estamos conversando y, bueno, esto está supuestamente en remodelación y no se ha entregado todavía parte de nuestro trabajo, ¿no? Coméntenos qué ocurre en la Pedro Pablo Sánchez y también sobre esto, ¿no? De que los laboratorios no están equipados. Bienvenida a Duma Informa y adelante, profesor. Gracias por la entrevista. Nosotros en el colegio presentamos un proyecto de remodelación y construcción. El proyecto incluye la remodelación de los edificios existentes, que en su momento eran el edificio A, B, C y D. Y la construcción de dos edificios nuevos completos, el E y el F, instalaciones deportivas y áreas comunes, como un auditorio o una capilla. Hoy en día la empresa entregó el área remodelada, el edificio A, B y C. No ha entregado las áreas de construcción, las áreas nuevas. Nosotros hemos asistido a muchas reuniones en donde ha estado personal de la empresa, a proposa, personal del MEDUCA, la administración del plantel, docentes, comunidad educativa, y estamos a la espera de que la empresa pueda entregar las obras. En estos momentos contamos con un número reducido de laboratorios. Y tengo conocimiento que la comunidad educativa está tratando de habilitar este número reducido de laboratorios para poder atender la población. Pero de iniciar en el plantel, tendríamos que iniciar haciendo varios ajustes, después tenemos 51 consejerías, tanto en la jornada matutina como en la jornada vespertina, y no tenemos la cantidad suficiente de salones, ni mucho menos de laboratorios. ¿Qué tiempo más o menos han durado estos trabajos? ¿Cuándo se iniciaron? Nosotros iniciamos en el 2015. Lo que pasa es que el recorrido fue bastante extenuante, por así decirlo, pero nunca nos rendimos, la comunidad educativa del plantel siempre confió en que íbamos a lograr esta obra. Creo que, si no me equivoco, este es el tercer gobierno con el que estamos trabajando. Iniciamos en el 2015, como les decía, con una propuesta en la cual todos los departamentos del plantel se reunieron y elaboraron un proyecto. Este proyecto incluye a todas las asignaturas del plantel para brindarles un espacio de calidad a los estudiantes. Entonces, luego tuvimos el periodo en el que el MEDUCA hacía los estudios de campo para presentar la propuesta. Eso fue, si mi memoria no me falla, año y medio. Luego que la propuesta se licitó, hubo un año de conflictos entre las dos empresas que eran seleccionadas. Inclusive tuvimos cinco juntas evaluadoras, creo que se le llama, que le daban la propuesta a una u otra empresa, hasta que al final fue seleccionada la empresa Procosa, S.A., y para dar el inicio a las obras en el 2018. Pero las obras fueron iniciadas, creo que a finales del 2018, si mi memoria no me falla, y luego entonces vino el COVID. El COVID-19 hizo que la empresa tuviera que cerrar cuando todas las obras fueron paradas y todo el país estaba en cuarentena. Pero una vez las medidas fueron levantadas, la empresa inició la construcción y en estos momentos sabemos que es poco lo que le hace falta a la empresa para terminar. Pero también hay situaciones que desconocemos con respecto a cómo está la cancelación del pago de la obra. Y sí hemos conversado al respecto, hay un compromiso de cancelarle a la empresa por parte del Ministerio de Educación y estamos a la espera de que ese compromiso se cumpla. Sí, profesora, entonces son siete años que no se usan los laboratorios, entonces la Pedro Pablo. No, porque cuando la empresa comenzó a intervenir, sí teníamos las áreas que no habían sido remodeladas. El plan se acordó de tal forma que pudiéramos mantenernos hasta el 2018 en la escuela. Cuando nosotros abandonamos el colegio, supuestamente íbamos a regresar a las áreas que hoy en día nos están entregando, que son los edificios A y B, si no hubiese existido el COVID y hubiésemos trabajado allí, ajustándonos por la cantidad de estudiantes que tenemos. Sí, pero entonces, ¿desde hace cuánto no están funcionando los laboratorios o están a disposición para los estudiantes? Desde el 2019, porque es el COVID, o sea, nosotros tuvimos que irnos virtual. Trabajamos en 2019, 2020 virtual y el 21 también estuvimos virtual. Y ahorita que ya debíamos volver al plantel, porque ya todas las medidas fueron levantadas, en su gran mayoría por parte del Ministerio de Educación, pero entonces no tenemos el 100% de las instalaciones disponibles. Entonces volvemos a, por así decirlo, las instalaciones que ya existían en el plantel, pues las que están construidas todavía no están terminadas. ¿Y qué efectos, finalmente, qué efectos tiene esto, por lo menos en la educación del estudiante, que no se puedan utilizar estos laboratorios? Son muy grandes porque las actividades teórico-prácticas que se realizan en el laboratorio le permiten al estudiante desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la aplicación del método científico, es decir, un ordenamiento lógico, de la experiencia de laboratorio y el realizar informes de laboratorio les permite a ellos prepararse para cualquier trabajo escrito que le presenten ya sea en su vida universitaria o en su vida profesional, pues el formato del informe de laboratorio es un formato estándar, cualquier monografía, cualquier tesina o trabajo de investigación, un ensayo, la estructura básica del informe de laboratorio contempla el que los jóvenes aprendan a redactar, a argumentar, a sustentar, a comparar, a contrastar. Entonces el hecho de que los chicos no puedan hacer experiencias de laboratorio en los laboratorios de manera física, porque en realidad las estamos haciendo en casa, los profesores de ciencia hemos diseñado experiencias muy básicas, muy sencillas, con instrumentos que tienen en sus casas y con herramientas virtuales, pero no es lo mismo que manipular en el plantel los equipos y hacer las experiencias y estar con esa vivencia que les nutre cada experiencia de laboratorio que realizan en física, en química, en biología o en ciencias naturales en el área premedia. Bueno, como no, entonces muchas gracias a la profesora Katia Castillo, ya es docente del Colegio Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera. Bueno, a la espera, ¿no? Que abra eso el laboratorio rápido, ¿no? Sí, yo acepté la entrevista porque sí siento que los docentes hemos cumplido nuestra responsabilidad, tanto la administración del plantel como los docentes, los estudiantes, es decir, la comunidad educativa sanchista ha cumplido su parte y esperamos entonces que las autoridades y la empresa cumplan la suya y que pronto sea una realidad el recibir esta obra y también el equipamiento necesario para poder darle el uso adecuado en beneficio de los estudiantes. Así es. Bueno, muchas gracias a la profesora Castillo, muy amable. De nada, la orden. Buenas noches.